qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a su canal vídeos de gus gus y ahora sí tenemos otro vídeo tenemos otra moneda que nos cayó de cambio pero vamos a hablar un poquito de esta moneda que ustedes pueden ver si es una moneda de dos pesos de estas monedas que ya no salen con él con la n de nuevos pesos bueno bueno esta monedita de dos pesos de la familia c perteneciente al banco de méxico fueron puestas en circulación en 1996 pero antes de estas moneditas estuvieron circulando me parece que a finales de déjenme acuerdo bien si me parece que a finales de 1991 finales y principios de 1992 estas moneditas empezaron a circular muchos la recuerdan muchos tal vez no con la n la n el signo de pesos y el este el valor o si el número facial o la denominación de cada de cada moneda no nosotros ya le entendíamos como nuevos pesos un nuevo peso dos nuevos pesos cinco nuevos pesos y etc son iguales a la familia ve lo único que cambia es como les comentaba que ya no aparece la letra n que todos bueno sabemos qué es lo que significa no qué es lo que significaba en ese entonces nuevos pesos estas monedas salieron como les comentaba entre 1991 1992 hasta 1995 es cuando cambian ya ya las monedas sin la la letra n ya como todos saben como ya todos sabíamos el cambio de de nuestra moneda y nuestros billetes en el reverso de nuestra moneda en la parte central izquierdo aparece el signo de pesos al lado derecho el valor facial o nominal de la moneda como ya les comentaba en el campo superior 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 el año de la acuñación y símbolo de la casa de moneda de méxico que ahorita se los muestro que viene siendo esta es una pequeña m y el año de acuñación y en la parte de atrás pues tenemos el el escudo bueno y como podemos ver alrededor el anillo de los días de la piedra del sol y al anverso de esta moneda pues podemos ver el el escudo y la leyenda de estados unidos mexicanos bueno y ustedes dirán bueno ok cuál es el chiste obviamente para que este se se comprenda se comprenda más el el vídeo pues me llegó una monedita muy de características algo raras no sé si ustedes han visto así monedas que que te la den y de repente por decir en las monedas tengan otro número nominal bien vamos al vamos al grano dirían se las muestro qué les parece esta moneda como les decía salió en el cambio y esta moneda está pues si se les dice así acuñada acuñada con el signo de sí su signo de peso su año de acuñación y sí su valor facial o nominal de un peso pero este les muestro la la moneda de dos pesos aquí está como ustedes pueden ver es el mismo tamaño tiene los mismos símbolos que una moneda de dos pesos tiene su año de acuñación tiene su símbolo de este su símbolo de la casa de moneda de México lo cual pues en la otra no lo tiene si ustedes este alcanzan a apreciar permítanme bueno así como les comentaba este es se podría decir que puede ser una moneda rara una moneda extraña y se las quise compartir en las plataformas se pueden encontrar muchos precios muchos muchos infinidad de de precios o de la gente que las vende por lo regular van desde los 250 hasta los 100 mil 200 mil pesos dependiendo también de ciertas características que se puede tomar en cuenta que valores el año y serie estado de la moneda cantidad de piezas disponibles demanda en el mercado rarezas o características que distinguen de estas monedas a las otras que opinan de esta pues de esta moneda amigos a ustedes les han este salido este tipo de monedas ustedes las las coleccionan si se han percatado si han checado su cambio porque no creo que sea la única moneda esta si se alcanza a ver pues está ahí el 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 uno a ver permítanme tantito déjenme déjenme colocar mejor para que ustedes la vean mejor a ver no sé si así se vea bien pero este si se dan cuenta es el mismo tamaño son los mismos símbolos y pues aquí está marcado con un peso o sea se pasan y esta es la la de dos pesos la que normalmente pues está circulando aunque también hay hay muy escaso ya muy escaso que está circulando también la la de dos nuevos pesos ahorita se las muestro permítanme pues miren como podemos ver ahí tenemos la moneda de dos pesos con la letra n lo que les mencionaba de nuevos pesos la de dos pesos ya sin la letra n ya porque obviamente se la quitaron porque pues ya mucha gente ya sabía como se iba a manejar cuánto era su valor qué podías comprar con ese valor con esa moneda y pues la moneda que salió ahorita en el cambio en el cambio y bueno la checamos y este salió esto salió esta rareza esta belleza y pues se las quise compartir y quiero saber si si la tienen ustedes si la han visto sería bueno sería bueno que aquí en los comentarios me pusieran que si les ha les ha salido ese tipo de monedas o no nada más en la moneda de dos pesos puede no sé en la de un peso en la de cinco pesos no sé algo algo así como yo se los estoy mostrando algo extraño ahora bien este estuve checando con la de un peso porque suele pasar que a veces le llegan a quitar esta parte y le ponen este hagan de cuenta nada más lo cambian pongan 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 ustedes que la de a peso que dijeran no a lo mejor nada más le encimaron la de a peso pues ahí les va ahí les va la de a peso aquí está la de a peso espero se alcance a ver si no miren voy a quitar estas dos vale y voy a poner estas aquí bueno se ve para empezar el tamaño el tamaño de la moneda ok aparte el año está así que de diferente así como yo la veo está del lado izquierdo bueno del lado izquierdo ok sale y en la de a peso el año está arriba del número del valor nominal aquí lo vamos a ver ok espero si se haya apreciado bien miren ok vale y aquí está entonces y si bueno a ver ahora vamos a quitarla de a peso y vamos a compararlas un poquito más cerca miren aquí en esta ligeramente se ve una pequeña curvatura casi como la de dos pesos que está aquí ya vieron en las esquinitas aquí en estas miren en esta como que sí quería salir el dos y como que no miren esta es esta a la que me refiero esta aquí entonces qué opinan amigos qué opinan qué opinan me gustaría saber sus opiniones me gustaría leer sus comentarios no sé a lo mejor alguien tiene una y o tiene varias no bueno ya por último te recomiendo que te acerques a la sociedad numismática de México así sociedad numismática de México donde pues obviamente un experto te puede orientar en cuanto a tus monedas y billetes y en cuanto o el precio en cuanto tú las puedes vender o tú las puedes comprar porque en verdad que en las plataformas exageran bueno la gente no la plataforma sino la gente exagera he visto monedas de hasta tres millones obviamente pues si tiene su chiste a lo mejor es la única entre uff entre millones no pero si hay monedas en donde tú dices no inventes este casi es igual que a la que yo tengo y a veces uno no se da ni cuenta de lo que tiene no hasta que lo ve por ejemplo en plataformas como Facebook este Youtube o X no donde tú dices wow tanto vale esa moneda pero si yo yo te recomiendo que vayas a a la sociedad numismática de México ahí ahí sin duda te van a sacar de de todas tus dudas que tengas y ya este las podrás vender todas tus moneditas que tengas guardadas las de a 10 las de 2 2 nuevos pesos las de 10 nuevos pesos las que tienen error que están mal acuñadas x etc 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 bueno pues eso sería por el momento este todo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por seguir el canal muchas gracias por seguir en el canal se los agradezco espero este vean los todos los los videos que tengan tiempo de ver todos los videos no sé algún comentario alguna sugerencia es válida este y pues aquí andamos aquí andamos espero sus comentarios espero me regalen un un like si les gustó el video si les gustó cómo se llevó a cabo si les gustó cómo se explicó no sé mucho de numismática pero pues se le hace la lucha para que ustedes también se vayan dando una idea porque hay mucha gente que las colecciona por lo bonito porque es diferente pero pues no sabe a veces que puede tener un valor mayor al nominal que tiene la moneda y bueno espero les haya servido espero les haya gustado y nos vemos para el próximo video aquí en su canal de videos de gus gus nos vemos para el próximo si eres nuevo te invito a que te suscribas no cuesta nada te invito a que veas los otros videos y bueno al menos este te puedas distraer un poco un poco de lo normal que se viene viendo este activa la campanita dos veces para que te lleguen las notificaciones de los videos que un servidor este pues sube sube a la plataforma de youtube entonces este muchas gracias amigos y nos vemos para el próximo video aquí en su canal videos de gus gus hasta la próxima bis chale c ash Gracias por ver el video.